Recomiendo, y en este caso, a ver, en este caso, mirá lo que son las cosas, ¿no? Llevo más de medio siglo y pico haciendo esto y me equivoco porque da rating, ¿sabés? Están esperando esta cuestión. Aparte somos internacionales por esto de las redes, entonces recomiendo, en inglés sería rating, o sea que estamos en estos momentos con rating, y además rate también, si querés, que te queda muy, pero que muy bien. Pero qué bueno. Y vamos a tomar agua, aunque rima con Bertolino, vamos a tomar agüita porque es mediodía, aunque seguramente después de actuar corresponde, forma parte del rito, y tomarse unos vinitos no nos viene mal, ¿no? Como vos quieras, como vos quieras. Vamos a hablar de arte y de clásicos. De clásicos por lo siguiente, porque quien comienza, y lo hemos dicho en diversas oportunidades, inclusive creo que en una película que compartimos, ella como actriz y yo como gay star, ¿qué sé? Ale David, un beso, porque hablábamos del rock como le llamábamos antes, y él le puso 60 y 70, nosotros le llamábamos hace más de medio siglo, 60 y poco y 70 y pico, ¿no? Y bueno, estamos con Cintia Bertolino, que forma parte de una de las familias que hacen honor, recordar primero, conocer seguramente, compartir y darle un saludo enorme porque seguramente él está en estos momentos con otros genios. Estoy hablando de tu tío, el Bertolino, que yo decía, el Bertolino, vos decís que no me puedo acordar el nombre porque soy así. Miguel, Miguel, Miguel. Bueno, con el Grupo Virgen, que fue de los primeros grupos que realmente rompió, y por eso decíamos clásicos, por ser vanguardia, tienen vocación de clásico, futuro de clásico, que es el que comienza rompiendo, construye, si hay base, si hay base. Por eso hablábamos también de clásico y también de lo nuevo, de lo emergente. Ella está en un grupo, ahora nos va a contar, y hablábamos de clásico porque estamos en un clásico de la historia gastronómica de Santa Fe, en el rancho, que está en Francia, está en la Argentina, en nuestro país, pero en el boulevard, en el barrio Candiotipa, a este lado, más cerca de Unión. No te pregunto si yo soy de Unión o de Colón, a mí me gustan los clásicos. Está bien. Y que gane un santafesino, cualquiera de los dos, pero soy de uno, por supuesto. Qué bueno. Como hay que ser, hay que jugar. Seguro que vos, el fútbol te... ¿Deporte? Deporte, no, lo admiro mucho, sí, obviamente. Por ejemplo... La natación, o bueno... Muy bien, muy bien. Y si te pregunto qué hacer, no me digas nada, porque nadás también, seguro. Sí, he nadado mucho tiempo. Venga, que me está apurando porque viene la comida. ¿Qué, sí? ¿Cómo lees? ¿Nada buena? Muy bien, muy bien. Buenos días. Muy bien, muy bien. La parte de la atención del rancho, ya lo ves. No son clásicos, también son de vanguardia. Un entrecote, con el Marroquefort. Muy bien. Como a usted le gusta, don Carlos. Vos sabés que me podés tutear, querido Marroquefort. Nos conocimos, nos conocimos. Mirá cómo sabés, porque yo vengo aquí también como cliente, por supuesto. Qué bueno. El matambrito de cerdo, también otro de los platos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, querido Marroquefort. Mirá qué musa tenemos hoy, ¿eh? Qué musa. ¿Crees en las musas inspiradoras? ¿Crees que hay inspiración? Sí, sí, creo que hay inspiración. Al momento de hacer canciones, muchas veces el entorno, sí. ¿En el entorno aledaño o planetario? En el entorno aledaño, sí, planetario también. Bueno, pero sí estamos atravesados por un montón de influencias, ¿no? Las que vivimos socialmente, las que vivimos con el correr de los años, aquellas músicas que nos inspiran, ¿no? Vos te acordás que había música de protesta. Claro, sí. ¿Hacés también tipo...? No, yo creo que, bueno, en todo caso las canciones muchas veces son un filtro, ¿no? Un filtro de toda la situación. No de evasión solamente. Claro, sí. No de evasión. Claro, no, no. Siempre todo es material. Que, bueno, el arte tiene esa posibilidad de darnos esa capacidad de filtrar, digamos, de hablar de todo con la poesía, que son nuestros grandes maestros, bueno, los cancionistas de años atrás. ¿Vos sos autora y compositora? Sí, también compongo canciones, sí. ¿Has estudiado o sos, digamos, cómo se dice, eso, por vos mismo? Sí, siempre desde un lugar informal, digamos. Ah, sí, no un instituto superior, por ejemplo. Sí, pero muy poquito tiempo, liceo municipal, pero bueno, siempre tratando de nutrirme de diferentes fuentes. ¿Has hecho teatro también? También, sí. ¿Qué géneros? Y diferentes propuestas, también para chicos, bueno, diferentes, siempre trato de seguir moviéndome para poder crecer. ¿Cómo se llama el movimiento en el que participás? ¿Sos, digamos, la directora, la inspiradora? No, 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 solamente... La portavoz, la portavoz. Solamente junto a Franco Bongioani somos organizadores, músicos organizadores, como no, del ciclo Ruta Nacional Canción, que es un ciclo que viene hace ocho años ya en nuestra ciudad, lo venimos sosteniendo. ¿Y en la provincia también? Y en diferentes provincias, claro, porque es una red... ¿Interprovincial también? Exactamente, es una red de... hay diferentes organizadores. Nosotros recibimos la aposta de Seba Ibarra, quien es el mentor de este proyecto, que está en Resistencia. Bueno, entonces, simultáneamente se hace en Resistencia. ¿Llegan al Chaco también? Claro, en Santa Fe y en Rosario. Julián Venegas está en Rosario organizando este ciclo también. Y me han dicho colegas tuyos, que inclusive en Leloutier me lo comentaban, que el público de Rosario, y gente de teatro también, y le mandamos saludos, por ejemplo, a Silvana Montemurri. Sí, la Colo. La Colo, aparte, bueno, de toda la vida, como una hermana de la vida, ¿no? Es la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos también. Qué bueno. En el sentido de cariño, ¿no? Sí. Bueno, y estuvimos juntos en Europa, también nos fuimos en Europa en los 70. Qué bueno, mucha experiencia. Y, bueno, ya hablé de mí, pero a mí me gusta. Estoy contento, ¿por qué no comentar lo que miércoles? Por supuesto. Y contagia, lo mismo que lo negativo, lo hablábamos hace un ratito. Exactamente. Vos, por ejemplo, da ganas de verte, de verte cantar, de oírte. Contame dónde, cómo, cuándo, como dice el maestro del periodismo. Bueno, en este caso, en estos días, en realidad vamos a estar recibiendo, nosotros estamos solamente organizando el ciclo aquí en Santa Fe, vamos a estar recibiendo a Tincho Acosta, que viene de La Plata, va a estar haciendo recorrido el jueves, va a estar en Resistencia, el viernes va a estar acá en Santa Fe, que lo va a recibir Pedro Pagés y Los Puros, otro cantautor local, porque en cada sede hay un cantautor que recibe al cantautor, digamos, nacional, que puede ser de cualquier punto del país. Un dueño de casa, digamos. Claro, un dueño de casa que recibe al cantautor que viene, en este caso, de La Plata, y luego Tincho sigue la ruta hacia Rosario. Entonces se arma una red de músicos y de canciones originales que están difundiéndose en un circuito que no es el comercial. Bien, ¿tienen, digamos, pensamientos, sueños de proyectarse internacionalmente y además que venga gente también? Sí, ha ocurrido una oportunidad que se ha hecho en Oberá Misiones, afortunadamente, con un cantautor de Colombia y uno paraguayo. En Paraguay hay una movida intelectual, cultural, cultural importantísima. De cine, por ejemplo. Sí, sí, sí. Lo contaba Mauricio Cartón, que lo conocerás seguramente. Sí, sí. Genio. Bueno, ha hecho una película, una coproducción también. Sí, sí, la verdad que... No subestima, de pronto. Lo mismo que cuando escuchás, por eso iba a hablar de Rosario, a periodista. No quiero ser periodismo de periodista, pero nos confunden. Pero, por ejemplo, como te nombraba gente muy conocida y reconocida, dicen que el público de Rosario no es como el nuestro, que es... no lo están viendo en Rosario. Es cálido y receptivo, que es como el chileno también. Es decir, es exigente, pero a veces frío. ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé muy bien. Hemos tenido muy lindas experiencias y además allá está Julián Venegas, mi amigo, que está organizando el ciclo y siempre... Echame la culpa a mí cualquier cosa. Pero no, no pasa nada. Aparte la chica y González, por ejemplo, de Rosario, seguramente han ido a verla, o no sé, a cultura de diversos municipios y municipalidades también, o no. Sí, bueno, en este ciclo sí se... siempre está, digamos, el apoyo, afortunadamente, allá en Rosario y aquí en Santa Fe también. Digamos que venimos hace ocho años siempre recibiendo fuerzas... Sí, fuerzas de diferentes instituciones y en este caso estamos en... vamos a estar en El Puente, Asociación Cultural El Puente, que es un centro cultural independiente, que es pujante hace muchos años. ¿Dónde está? En 1 de mayo, 33, 49. Sí. Así que es un espacio muy lindo para seguir apoyando. Sí, sí, está muy bien, lo conozco. Sí, está bien. Y muy agradecidos de poder hacer este ciclo. Tiene un fondo, un jardín, ¿no? Sí, sí. Sí, antiguamente era el Club Sportman. Ah, no, era el club. Claro, sí. Para los que lo conocen así, es ese sitio. Si no conocemos la base, las columnas y los programas se vienen abajo. Claro. Porque tiene que haber una base de conocimiento. Exactamente. Por eso les recomiendo siempre, desde mis participaciones periodísticas también, que lean a Humberto Eco, que dice carta a mi nieto, en donde hablas cosas maravillosas, para que no sucedan lo que a vos no te ha sucedido, porque seguramente por familia y por maestros te han hablado de lo que hemos... y por el rock, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos experimentado. Y todo eso nos constituye también. Y claro, porque... Al momento de hacer canciones y difundir la canción. Claro, si no, el presente es de ustedes, de los jóvenes, pero la experiencia vale, ¿no? Un montón. Por supuesto. Y si no, ¿a quién admiras de la historia del rock, por ejemplo? ¿Querés decirlo? Sí, sí, claro, por supuesto. El rock internacional, lo que vos quieras. Sí, bueno, nuestro gran referente, sobre todo en la canción, en esto que estamos de hacer canciones y de promoverla, para mí, para muchísimos colegas, muchos compañeros, es Luis Alberto Espineta. Oh, franco, divino. Es como que es un referente muy importante de la canción, de la poesía, ¿no? ¿Qué poesía? ¿Qué personalidad? Y de hablar desde nuestro lugar y de nuestro idioma y desde nuestra sinceridad. Y la sensibilidad. Exactamente. Y a eso apostamos, ¿no? A seguir tejiendo redes y lazos que nos puedan encontrar en la música, ¿no? Y por eso es importante seguir... Apostado por el amor, la amistad. Exactamente. Sí, bueno, Eduardo Mateo también es un referente muy importante, Violeta Parra, o sea, todos artistas de nuestra Latinoamérica, locales y bueno, y nacionales, y de nuestra casa, Latinoamérica, que son muy importantes volver a ellos, ¿no? Porque eso justamente es lo que nos sigue enriqueciendo y reconociendo, ¿no? Lo que nos pasa en la Ruta Nacional Canciones es que muchas veces nos conocemos el lugar de donde viene el cantautor o cantautora que está por hacer la gira, pero gracias a sus canciones, digamos, conocemos su lugar. Vos estuviste un tiempo viviendo en España, en Europa. Sí, un tiempito. En el país valenciano. Sí, sí. Y bueno, son experiencias, los viajes son experiencias muy enriquecedoras. ¿Tuviste oportunidad de cantar también? Claro, sí, sí, de estar cantando allá. Y la verdad que, bueno, esas cosas, como te decía recién, nos constituyen y seguir trazando redes también, ¿no? De seguir conociendo las personas que siguen en este camino de la música, para poder reconocernos y para poder seguir resistiendo, básicamente. Bien. ¿Solo coetáneos o jóvenes de todas las edades, sean chicos o grandes? Es una invitación para toda la familia, ¿sí? Bien, bien. Porque son, digamos, una... No hay que rechazar, vos sos un nene y vos sos un viejo, ¿no? Para nada, justamente... Es esto, es esto y otros órganos también, pero esto y esto sobre todo. Claro, sobre todo eso es lo que tiene la música, ¿no? De hermanar las generaciones, ¿no? Y concebimos así la música, que tiene que ser en familia. No importa las edades, sino vivirlos juntos, ¿no? Tal cual. Y eso nos parece súper importante. Así que es una invitación para toda la familia. Es en un formato íntimo, donde los cantautores pueden mostrar la canción en estado puro. Y en este caso, bueno, nuestro artista local, nuestro cantautor local, Pedro Pagés, tiene unas famosas canciones que va a estar acompañado de su grupo. Y realmente los recomiendo a ellos. ¡Lo recomiendo! Sí, a Tincha Costa y a Pedro Pagés, que hacen canciones muy bellas. Y que se acerquen todos aquellos que estén interesados en hacer canciones, porque es un espacio para mostrarlos. ¿Sabés si ese chico Pagés, debe ser un chico, este muchacho Pagés, ¿es hijo del periodista? Ah, no lo sé. No lo sé, lo averiguaremos. Exacto, si así lo fuera, aparte conocí a un pariente de él, que era un cura también macanudo, de la ascendencia catalana, Pagés. ¿Viste cómo son? ¿Cómo son con el idioma, no? Por eso yo le llamo, no me gusta decir el español, sino el castellano. Por acá ya está el Bable, en Asturias, está el Romaní, está el Deje Andaluf, y está el Valenciá. Y el Valenciá, y está el castellano argentino. Y está el catalán, y está el castellano, claro. Sí, sí, así que... Voy a decir una palabra que nunca diga, pero empieza con bu, termina con ludo, es lo que nos decían, ¿no? Te lo decían siempre. En España siempre se gastan, lo gastan los argentinos con eso, ¿no? Por eso, sí. Sí, por ese, en fin. Pero bueno, ellos tienen otra. El juego de las palabras es hermoso también. Sí, sí, también aparecen en las canciones. No tiene por qué ser soeces, pero porque también aparecen en las canciones. Claro. Y tanto. Claro. Porque es el decir popular. Eso, se trata de jugar con todos esos elementos. Bueno, es decir, cáspita. Claro, pero puede aparecer en una canción también. Claro, por supuesto. Así que bueno. ¿Se puede hablar del futuro inmediato? ¿O tan solo de las próximas actuaciones? Sí, bueno, del ciclo Ruta Nacional Canción. Va a seguir todo el año, eso también para que lo tengan en cuenta. Inauguramos este año, este viernes 18, a las 21 horas en el puente. ¿De mayo? ¿Ahora? Ahora de mayo. Ahora en estos días. En estos días. Mañana mismo. Y luego va a ser bimensual, o sea que cada dos meses va a haber fechas, son cuatro en el año en este caso. Viernes, siempre va a caer viernes, así que la próxima edición del ciclo va a ser en julio, dentro de dos meses. Y así, así que estén atentos, también los invito para que estén atentos a este ciclo. ¿Cómo se pueden enterar en el caso de que no haya medios a través de...? Sí, hay una fanpage que se llama Ruta Nacional Canción y ahí pueden ver todas las novedades. ¿Hay que poner el sorteo o sale tal cual? Sí, sale Ruta Nacional Canción y en la fanpage le pueden dar me gusta y ahí se van a enterar de todas las novedades de las otras sedes también. Aparte de poner me gusta, pueden participar también con ideas, ¿no? Exactamente, sí, acercarse a todos aquellos que quieran también mostrar sus canciones. Y bueno, también ver ahí los puntos de venta de entradas, digamos, en donde van a estar en venta las entradas a un precio muy económico. O sea que la idea, la invitación es poder encontrarnos, escuchar cantautores y apoyar la música. No siempre, y te lo digo de verdad, y espero que de este lado también, encontrás gente con tanta simpatía, con tanta comunicación y tan transparente como sos vos. Se nota, se nota que tenés colores, como dicen la gente del reiki, tenés muy buen karma. Y ahora voy a hacer como hacían los locutores de antes, o sea, los viernes. Si no vienes, te lo pierdes. Te crees que vivía ya 20 años. Escucha, aquí en el clásico, en el clásico de Santa Fe, no solo a nivel gastronómico, sino anoche vinimos con unos amigos que nos conocemos de la panza de nuestras madres. Y somos egotistas también, o sea, que para un egotista no hay nada mejor que otro egotista. Ni egoístas, ni narcisos, ni egoístas. Como vos, vos sos así. Porque si no querés lo que hacés, te sale mal. Tenés que querer lo que hacés. Claro, hay que elegir lo que a uno le gusta hacer. Y rodearse de gente positiva. Exactamente, construir. Y con talento. Edith, un gustazo enorme. Aquí, en el clásico de la gastronomía, el arte, la política y, por supuesto, la buena atención. Aquí, en Rincón, en Rincón, en Boulevard y Francia. Estamos en la Argentina, en nuestro país, en Santa Fe. Los recomiendo.